Por el tema de prevención de accidentes a conducir en pavimento mojado vamos a dar unas recomendaciones para los usuarios en vía pública primero que nada, tener en cuenta que antes de conducir un vehículo hay que revisar las herramientas que podrían necesitar como reflejante, diábil cruz, gato, arde, espacio corriente, lámpara de mano, impermeable usar el sistema de seguridad en todo momento, en el momento que estén cruzando el vehículo hay que tener el sistema bien puesto lo correcto es tener una velocidad moderada, obviamente utilizando una distancia correcta manejar, vamos a ver el alcohol, en ningún momento hacerlo, con drogas o algún medicamento es necesario el correcto ajustamiento del sistema de eliminación del vehículo para explicar que las luces traseras y delanteras funcionen así como encender las luces delanteras cuando esté la lluvia o la lluvia es importante que todos los conductores tomemos en cuenta que en cualquier momento podemos tener un recance es un bache, es un mollo que podamos encontrarnos y podemos ir bien por la lluvia, aquí es importante que ustedes estén pendientes de estar atentos y seguir más que nada la vía que va utilizando la persona que acaba dejando adelante al encontrar los vehículos en carretera, el cambio de luces, es necesario porque muchas veces encontramos que más adelante hay inundaciones en las calles, hay un peral que llegan a algún encercamiento ahí vamos a estar avisando al conductor que viene de frente cuando nos dejamos un rojo y es necesario que los limpiara para risas y el aire acondicionado funcione a la perfección ya que muchas veces nos empañan los vehículos y nos dificulta la visibilidad compruebe el estado de los neumáticos, salir más allá del diseño del neumático checar que las llantas no estén muy desgastadas porque eso va a dificultar el frenado de su vehículo vigile también la presión de los neumáticos la presión correcta indica que el fabricante es 30 libras en cada neumático limpie bien la suela de los zapatos en las almobras del coche antes de arrancar el motor porque cuando tenemos la suela mojada muchas veces desliza el hielo y podemos soltar el freno cuando lo pisamos evite echarlo, recuerde que pueden ser baches que podrían agredir los neumáticos si sufren una ponchadura, oríllese inmediatamente, pongan los reflejantes y advierta a los demás con los intermitentes que van a cambiar el neumático procure conducir por surcos que van dejando los vehículos que van delante de usted es muy importante porque ahí usted está teniendo una seguridad y no va a encontrar un hoyo al conducir evite frenar siempre que sea posible levantando el pie del acelerador vamos a reducir el aceleramiento del vehículo si la lluvia es demasiado fuerte detenga el vehículo adicional a los intermitentes sin incorporar en las áreas de servicio o en áreas protegidas esto evitará un accidente las ruedas reducen la visibilidad por lo que preste especial atención al adelantar a otros vehículos no rebasen por favor, se está lloviendo